Las personas o te miran con lástima o te miran como que eres un superhéroe y no somos personas como cualquier otra que hoy lloran, sufren o se ríen, se divierten, estudian, quieren bailar o queremos vivir. Le faltó oxígeno al momento del nacimiento y eso le atrofió el vermis del cerebelo, que es lo que controla el equilibrio en el ser humano. Axel Parika, quien es un joven de 26 años de edad con una condición de parálisis cerebral tipo espástico. Las estadísticas han dado en el caso de Venezuela que nada más un porcentaje muy bajo en comparación a otros países. Un 30% son por enfermedades genéticas. Luego el otro 70% son por una discapacidad adquirida. Hoy podemos estar bien, estar sanos, pero en cualquier momento podemos adquirir una discapacidad. Él no puede practicar ningún deporte. Él es fanático del béisbol. Esto para él es como hacer realidad un sueño. Lo que me encanta de este grupo es que lo quieren, lo respetan. Tienen que aprender a comunicarse con él también. Y lo han hecho, lo han logrado. Él está inserto en el mundo laboral desde 2013. Y todos los días él se levanta contento para ir a trabajar y los jueves para ir a danzar. Y la danza, pues obviamente es parte fundamental en esto, en mi caso. O sea, ella es la que me ha ayudado a continuar. Pues bailo desde antes de adquirir la condición y bueno, ahora lo continúo desde aquí. La danza es eso, libertad. Ingreso a la danza y para mí fue un viaje mágico hacia mi interior, hacia conocer mi cuerpo. Porque todos tenemos derecho al acceso a lo que es el arte, la cultura. No solo disfrutarlo, sino también vivirlo, experimentarlo, trabajarlo, aprenderlo. Cuando te encuentras con estas personas que socialmente casi son ocultadas de alguna manera. Lo que pueden hacer en escena, lo que pueden desarrollar en un ensayo. Y le doy valor a ese tipo de personas que no tienen discapacidad. Tienen potencialidades que son distintas a las nuestras. Con ella me resultó bastante difícil porque a veces yo creo que la misma limitación te hace cerrarte más de la cuenta al exterior. Entonces ayudarla a soltarse, ayudarla a que tuviera confianza en mí fue un proceso lento. Yo pensaba que él estaba en su mundo y que él medio reaccionaba, pero me di cuenta que él está en constante comunicación con todos. O sea, él entiende, él se mueve cuando tú le dices muévete. O sea, él de verdad que está ahí presente. Primero estuvo como el temor. El temor de repente a lastimarla, a no dejarle como todo mi peso. Yo cuando ya sentí como esa confianza de entregarme a ella y de recibirla a ella, entonces me permití volar. Ella no puede hacer su figura sin mí y yo no puedo hacer mi figura sin ella. Pues entonces es esa contención que hay ahí que se da. ¿Te gusta cuando bailas con Emérito? Sí. ¿Por qué? ¡Como mi mamá! Descubrí que desde una silla de ruedas hay una calidad de movimiento y una calidad humana de entrega que no es de ellos. Es que ellos me enseñaron a mí, a descubrir el movimiento de adentro hacia afuera. Después de la caída es como recordar esas experiencias en la vida en que a veces uno se siente que se te cae todo, pero hay que seguir, hay que seguir adelante a pesar de lo que sientes. Lo que más rescato de toda esta experiencia ha sido el compañerismo y el aprender de cuerpos diferentes. Cada uno de los bailarines, incluyéndome, desde que llegamos aprendemos nuevas técnicas, nuevas formas de movilidad, nuevas formas de interpretación. Porque hay artistas con cuerpos diversos que también merecen un espacio en el escenario. Pienso que en este proyecto estamos en igualdad de condiciones, a pesar de las posibles diferencias que pueda notar el espectador. Si no, es la vida, la vida tiene que ser así y eso es lo que hacemos y lo que tratamos de hacer. Todos por iguales, todos tienen su diferencia, pero tenemos que tener alguna manera de convivir todos. Más que el movimiento o la ejecución, con ello es una cuestión de sentimiento y además de acoplarse al trabajo. Trabajar desde una limitación y que tú no eres el protagonista, sino que es él o ella. O sea que tú te vas a moldar a ese movimiento, tú te vas a moldar a ese tipo de movilidad que tiene esa persona. Tú lo impulsas y además cedes. Entonces, eso es un juego bien sabroso. El teatro Teresa Carreño es el único teatro a nivel mundial que tiene un elenco estable, que tiene diversas capacidades en la danza. Dificultades tenemos muchas, todos, pero tenemos una cosa fantástica que es la fuerza de superarlo. Porque definitivamente nosotros no estamos buscando un aplauso lastimero. Nosotros hacemos un montaje de calidad porque el aplauso que buscamos es el de que están viendo algo profesional. Y ese es el aplauso. Y aquí encuentras que solamente con la posibilidad de mover una mano, porque es lo que puedes hacer, puedes decir, tu vida la puedes decir, te conoces esto de mover la mano. Porque ahí está toda tu posibilidad y eso es lo que puedes hacer y eso te da una alegría y eso lo refleja. Esto es algo diferente. Hay mucho cariño en cada uno. A pesar de cualquier caída, a pesar de que tengas que andar con un bastón, con una muleta, sin vista, o a lo mejor no tienes la comunicación porque eres sordo, hay que seguir andando, hay que seguir danzando y disfrutarse cada cosa. Y yo, después de cada caída, me he visto de experiencia y sigo adelante. ¿Qué le puedes decir tú a la gente que va a hacer con su vida? No le doy nada. 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 Le doy nada.